Esta mañana nos juntamos para reconocer a un grupo de castellanos y leoneses por los que sentimos, por encima de todo, una profunda admiración. Un reconocimiento que hacemos extensivo a todas las víctimas del terrorismo y, en particular, con un emocionado recuerdo, a las que perdieron su vida en manos de la sinrazón y de la injusticia. Permítanme que salude, singularmente, a Florencio Domínguez y Iribarren, que en la actualidad es el director del Centro para la Memoria de las Víctimas en el Terrorismo, que desde siempre ha sido un periodista comprometido con la causa de las víctimas y cuyo trabajo es definitivo para ofrecerles visibilidad. Querido Florencio, te damos la bienvenida a Castilla y León. Es un honor contar con tu presencia. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro tan entrañable. Señoras y señores, nos encontramos en la Universidad de Salamanca gracias al inequívoco compromiso del rector, como ha manifestado en su breve discurso de su equipo y de la comunidad universitaria salmantina con la causa que nos trae hoy aquí. Es un lugar especialmente idóneo para la celebración de este acto, porque en esta universidad se halla uno de los gérmenes de los derechos humanos en todo el mundo, de los valores constitucionales. Muchos de los protagonistas de las Cortes de Cádiz, por ejemplo, el rector Muñoz Torrero, y de la Constitución vigente, han estado vinculados a esta universidad. Precisamente, el régimen constitucional de derechos, de libertad y de la democracia es el objetivo del ataque de los terroristas. El ataque se dirige contra toda la sociedad, pero el golpe lo sufrieron personas concretas, lo habéis sufrido vosotros, las víctimas, y durante muchos años las habéis sufrido en soledad. Vuestra respuesta al dolor que os infringieron ha proporcionado a nuestra democracia un soporte excepcional, porque no asumisteis el papel que los terroristas pretendían asignaros para meternos miedo a todos. Muy al contrario, a través de vuestro ejemplo personal de dignidad, de entereza y de resistencia, os habéis convertido en el aval social y político de la solidez del Estado ante la amenaza terrorista. Nunca invocasteis la venganza o el odio, sino que os acogisteis a través de la confianza y la legítima demanda de justicia a los valores propios de un Estado de derecho. Por tanto, resultó oportuno en un acto de extra naturaleza y en un lugar tan adecuado como este Paraninfo daros las gracias por servirnos, por servir a España durante todo este tiempo de referencia ética para toda la sociedad española y la de nuestra comunidad en Castilla y León. Sois la columna vertebral de la historia presente de nuestra nación. En consonancia con todo ello, hoy, con la entrega de estas distinciones, queremos fortalecer vuestra presencia y vuestro ejemplo en nuestra sociedad. Presencia que es esencial para escribir y para recordar correctamente nuestra historia. Ante las posibles tentaciones de blanqueo de lo sucedido, vuestra experiencia, vuestras heridas, vuestras ausencias, que son las nuestras también, nos proporcionan un conocimiento certero de la verdad, la única posible. La verdad es la que deslegitima el terrorismo. La verdad que es, según ha escrito Florencio Domínguez, la forma superior de castigo para quienes son los responsables de los atropellos. La presencia de las víctimas del terrorismo nos recuerda, además, que todos estamos amenazados, en la actualidad, por un terrorismo islamista, global, que ha sustituido a otras amenazas que, afortunadamente, ya hemos dejado atrás. Atentados, como el del 17 de agosto del 17 en Barcelona, nos refuerzan en el propósito de estar siempre preparados para prevenir y sofocar el daño que pueda originarse. Una presencia, la de las víctimas, que beneficia a nuestro sistema democrático, en la medida en que reclamáis con tenacidad la efectividad de uno de los valores superiores de nuestro Estado de Derecho, la justicia. Tal como dijera Fernando Buesa, la paz sin justicia no es paz, y en pos de ella no cabe duda. Se hace imprescindible seguir trabajando en la resolución de los asesinatos sin resolver. El valor de vuestro ejemplo tiene, además, un profundo contenido no solo ético, sino también político, porque ese carácter tenía las argumentaciones que los terroristas emplearon para abrocar vuestras heridas y matar a vuestros familiares. Terror e ideología fueron de la mano en una macabra trayectoria de dolor y muerte, y hoy no podemos condenar los crímenes y, sin embargo, dejar impunes políticamente las estrategias de aquellos que los cometieron. El fin y los medios son, en este asunto, las dos caras de la misma moneda. Por eso, los demócratas tenemos la obligación de combatir cualquier ideología supremacista, pues solo sirve para alterar la paz social, violentar el orden constitucional. Junto con la satisfacción de la justicia y vuestro valor político, no debe olvidarse vuestro insustituible valor moral. La sociedad española ha recibido de vosotros ejemplos de civismo ético que han marcado para siempre la trayectoria de nuestra democracia. La resistencia al daño, la confianza en el Estado de Derecho, la lucha por la libertad y vuestro apoyo a un consenso no partidista para vencer al terrorismo. Por eso, acumuláis méritos más que suficientes para que, con la misma determinación que os honramos, impidamos que los terroristas reciban ahora y en el futuro homenajes y distinciones, para que nos preocupemos más por vosotros y vuestras familias que por los que os causaron el daño y para que no permitamos nunca que nadie se ampare en la libertad de expresión para humillaros, para humillarnos. Precisamente por este valor moral que os caracteriza, esta es una magnífica ocasión para recordar a esas víctimas del terrorismo que proceden de aquellos lugares de España en las que es más fácil oír la voz de quienes todavía justifican el terrorismo. Es también una buena oportunidad para felicitar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, en la persona de su presidente, el comandante Juan José Aliste, que representa a la perfección la dignidad, el coraje de las víctimas de la comunidad, por su trabajo exigente y certero siempre, y en particular en el desarrollo de las medidas que la Junta de Castilla y León está adoptando de apoyo y asistencia a las víctimas de la comunidad. Asociación, por cierto, querido amigo, que con gran compromiso y interesa están llevando con éxito a las aulas de nuestra comunidad el testimonio de sus vivencias más dolorosas. Y en este mismo contexto no queremos dejar pasar la ocasión para agradecer otro de los ejemplos de valor y de integridad con los que contamos en nuestra sociedad, la labor de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que tantas bajas han sufrido a causa del terrorismo y que se ocupan de garantizar nuestra seguridad, muy a menudo, más allá incluso de nuestras fronteras, lo que equivale a decir garantizar nuestra democracia, el respeto pacífico de todos los derechos fundamentales. Queridos amigos, sabemos que lo que los terroristas os han arrebatado no os los podemos devolver. Sabemos que no llenaremos vuestras ausencias, no atenuaremos vuestros terribles recuerdos, ni cambiaremos vuestras heridas y mutilaciones. Sabemos que el daño que se os ha causado no finaliza cuando las organizaciones terroristas abandonan las armas, ni tampoco cuando se disuelven. En vuestro caso, las secuelas y las ausencias continúan para siempre. Sin embargo, y por todo ello, hoy venimos a deciros que sois imprescindibles para continuar construyendo nuestro futuro, que vuestra resistencia, vuestro coraje cívico, es un gran ejemplo para una sociedad que sigue amenazada por este delirante enemigo de la libertad y de la paz, que es el terrorismo, y por una sociedad que está tan desorientada en ocasiones sobre referentes éticos que nos unan a todos, que vuestra actitud ejemplar ha sido capaz de suscitar un consenso social y político pocas veces visto, como lo hemos podido comprobar en nuestro Parlamento Regional al aprobar durante esta legislatura la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León. Y que los que ya no vuelven, los que se arrebataron, forman parte irreemplazable de nuestra historia, pero también de nuestro presente y de nuestro futuro, porque sobre su sacrificio se construye la libertad de la que disfrutamos cada día. Y eso nunca lo vamos a olvidar. Nunca lo vamos a olvidar. Y lo vamos a contar una y otra vez, porque el que fuera rector de esta universidad, don Miguel de Unamuno, dejó escrito con acierto que a veces el silencio es la peor mentira. Esta mañana, con este sencillo homenaje, Castilla y León, quiere daros el abrazo unánime de una sociedad en la que se encuentran arraigadas la libertad, la tolerancia y el respeto. Una sociedad solidaria en la que no pasa desapercibido ni es desatendido el sufrimiento de nadie. Esta mañana, en este marco inigualable, en este paraninfo, cada uno de los hombres y mujeres de Castilla y León os queremos decir con una sola voz, pero no una sola vez. No estáis solos. Muchísimas gracias desde el corazón. Gracias por ver el video.